9 con 10 Lourdes Ayer el cineasta Luis Estrada encabezó una ceremonia simbólica y luctuosa en los estudios Churubusco Por todo esto que se ha dado después de que se dio a conocer la semana pasada Que se iban a cancelar los premios Ariel para el siguiente año Además subió cuatro fotografías en blanco y negro Tuvo ahí cuatro fotografías en blanco y negro Una ceremonia luctuosa Por la muerte del Ariel Y bueno, él pues publicó, dice En emotiva ceremonia luctuosa en el Ariel de los estudios Churubusco Se presentó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en memoria del cine mexicano Gracias por nada, Secretaría de Cultura, MCINE, lo lograron Que viva México Eso fue ayer en esta ceremonia en los estudios Churubusco Y bueno, más temprano aquí por la mañana nosotros hablamos con María Novaro Con la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía Y bueno, ella nos dijo que todos los directores y actores Que se han manifestado por este presupuesto de entrega de no presupuesto para el cine mexicano Que están mal informados Ella dijo que están mal informados que el presupuesto ahí está Que no se ha dejado de entregar Y que inclusive ahora es más dinero todavía el que se entrega para apoyar al cine mexicano Bueno, como sea, qué gran debate se abrió luego de la decisión de la semana pasada Creo que fue el miércoles o el jueves De la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas De suspender la entrega del Ariel Próximo año, dos mil veintitrés Vino una gran cantidad de adhesiones de figuras del cine Y de críticas contra la gestión por parte de las autoridades de gobierno Como se está gestionando recursos y apoyos al cine Y entró con todo a defender lo que se está haciendo la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro, María Novaro Y bueno, el debate está ahí Leticia Guijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Y muchas gracias por estar con nosotros Nos dijo ayer María Novaro que hay un debate abierto Que no tienen toda la información Y que el lunes se van a encontrar Leticia, buenos días Buenos días, Ciro, buenos días, Lourdes Se van a encontrar el lunes para dialogar Para tratar de encontrar qué, Leticia Pues yo creo que fundamentalmente Para volver a sentarnos precisamente a dialogar A mí, Ciro, me alegra muchísimo que a partir de la conferencia de prensa Que convocamos para hablar de la realidad financiera de la MAC Se hayan reactivado muchas conversaciones pendientes en relación al cine mexicano Que hoy día, por lo visto, son sumamente pertinentes Y creo también que tanto María Novaro como la secretaria de Cultura Podrían aprovechar esta oportunidad para abrir un diálogo con toda la comunidad cinematográfica Que claramente no está compartiendo la misma opinión en relación a la eficacia Con la que se está apoyando al cine mexicano en este momento Ahora, a mí, como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Me corresponde reorientar la conversación y la reflexión Acerca de la importancia de nuestra academia Y también, Ciro, aprovechar espacios como este Para ofrecer información veraz Acerca del funcionamiento de nuestra academia Entonces, pues nada Aquí estoy precisamente para poder ofrecer esa información Se ha hablado mucho de que no nos han dejado de dar un presupuesto Efectivamente no tenemos un presupuesto desde hace un par de años No existe un presupuesto asignado para la operación de la academia Existe, sí, como bien lo ha repetido tanto María como la secretaria Apoyos concursables Que son específicos para la difusión del cine mexicano ¿Qué sucede entonces? Que nosotros como academia aprovechamos, concursamos Ponemos a consideración ante comités de evaluación De la misma manera que lo hace cualquier otra persona física o moral Para ver si nuestros proyectos de difusión del cine mexicano Son sujetos de apoyo Una vez que tenemos suerte de que estos comités de evaluación Consideren que sí, que son sujetos de este apoyo Nosotros llevamos a cabo las actividades a las que nos comprometemos con anterioridad De manera rigurosa Porque también de manera rigurosa Nosotros tenemos que informar ante el INCINE Y dar prueba de que llevamos a cabo esas actividades En caso de que hubiera cualquier duda de cómo se usaron esos recursos La autoridad tiene todo el derecho de decirnos que no lo estamos haciendo bien Y que tenemos que demostrar que efectivamente fue como sucedió ¿Para qué hemos usado estos apoyos, Ciro? Fundamentalmente para dos proyectos de difusión Uno que se llama Voces y temas del cine mexicano Que el año pasado proyectó 30 películas Reunidas en seis ciclos con temas de la agenda nacional ¿Y el otro? El otro rumbo al Ariel Sí Películas que se inscriben al Ariel y que terminan siendo nominadas Esto lo hacemos tanto en la Ciudad de México Como en el interior de la República Mexicana En 14 sedes distintas Leticia, entonces no se trata de que estén mal informados Porque eso nos lo dijo ayer aquí en Mariano Varro Y bueno, ella aseguró que es por mala información Sí, yo me gustaría saber quién tiene la mala información Porque nosotros como academia no Nosotros tenemos esta información que con gusto compartimos Que compartimos desde el momento en que hicimos la conferencia de prensa Y eso lo que les estoy compartiendo en este momento es lo que es Efectivamente los últimos dos años hemos recibido por medio de un donativo Las estatuillas que entregamos son 2021 y 2022 Ahora Dígame No, 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 de acuerdo Leticia Pero si se va a dar el encuentro Si se van a reunir el lunes Claro que sí De esa reunión Entre otras cosas Podría salir la decisión de retomar la ceremonia del Ariel para el próximo año Me imagino que es uno de los objetivos Yo esperaría que sí Sería una muy buena noticia Sería una enorme noticia Porque precisamente todas estas reacciones que hemos venido teniendo A lo largo de este tiempo Digo, digo, la más visible claramente fue la del enorme cineasta Y compañero que es Guillermo del Toro Pero también recibí un telefonazo de Alfonso Cuarón También escuché a Ana de la Reguera A Poncho Herrera Al mismo Luis Gerardo Y Joaquín Cosío Exacto, Luis Gerardo Méndez Y al Joaquín Cosío Que expresaron abiertamente su preocupación Y vamos La lista es enorme de la gente que me ha estado marcando Porque efectivamente Llevar a cabo la ceremonia de los arieles No es de ninguna manera No significa de ninguna manera una frivolidad La ceremonia de los arieles es No es solo una fiesta No es solo una fiesta Y es un evento de gala Si me permite Tenemos que hacer una pausa Y nos espera un par de minutos Para concluir esta conversación Con todo Entonces, sí se van a reunir el lunes El lunes se busca Ustedes La Academia Mexicana De Ciencias Cinematográficas Con el Con el Instituto Mexicano de Cinematografía Y uno de los objetivos podría ser Que si haya entrega del área El próximo año Regresamos con Leticia Guijara Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9.25 Muchas gracias a Leticia Guijara Presidenta La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Por esperarnos unos minutos Ella nos dio con cifras Una respuesta A lo que dijo ayer aquí La directora del Instituto Mexicano de Cinematografía Mariano Varro Diciendo que no están bien informados Parece que sí lo están Confirmándonos Leticia Guijara Que sí se van a reunir Con Mariano Varro Y las autoridades del Instituto Mexicano de Cine El lunes Y que esperan que uno de los resultados De las consecuencias De esa reunión Sea La posibilidad de Recuperar La entrega De Los arieles O del ariel Para el próximo año Lourdes En eso nos quedamos En eso nos quedamos Leticia Y ahora le pregunto ¿Cuánto dinero es lo que ustedes necesitan Para realizar La premiación del ariel? No solo la ceremonia Sino en general Todo este proceso ¿Cuánto dinero necesita La Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Para llevar a cabo? ¿Cuánto cuesta? La ceremonia de los arieles Cuesta dependiendo Donde la llevemos a cabo Digamos El escenario ideal El escenario majestuoso Que tiene que ver Con el Palacio de Bellas Artes Eso cuesta Un aproximado De 8 millones de pesos Sí La operación De la Academia El que nosotros Podamos llevar a cabo Todas las labores De investigación Análisis Foros Conversatorios Talleres Etcétera Eso nos cuesta Anualmente Independientemente De que tengamos La casa 3.5 millones De pesos Aparte De los 8 millones Estaríamos hablando De 11 12 millones De pesos Gasto máximo Sí Exacto Nosotros entendemos Que las circunstancias Del país Cambiaron Que las políticas Públicas Acerca De muchos temas Cambiaron Nosotros estamos Trabajando Arduamente Para encontrar La posibilidad De contar Con un patronato A mí me gustaría Dejar muy claro Que la ceremonia 2022 Se llevó A cabo Gracias a Donativos De particulares Muchos de ellos Productores De películas Y claramente Nosotros queremos Trabajar Hacia ese lugar Quisiera también Dejar claro Que todo el trabajo Que hacemos Los académicos Es trabajo Absolutamente Honorario Cuando nosotros Hablamos De un presupuesto Estamos hablando Del presupuesto Que se necesita Para mantener A cinco personas Que es en realidad Un staff Muy chiquito Para la cantidad De actividades Que llevamos a cabo Que trabaja Con nosotros No hay un solo Académico Que en algún momento De la academia Haya recibido Honorarios Por todo el trabajo Que lleva a cabo Bueno Pues mucha suerte Lunes Leticia Ojalá Si puede Si quiere Ojalá podamos hablar El martes Encantada Nos interesaría Nos interesaría Mucho Y pues suerte Nosotros pensamos Que abrieron Un muy buen debate Entraron Con el tema Del Ariel Pero ya se está Debatiendo Mucho más Sobre el cine Mexicano Y eso Así es A lo mejor Estamos Nosotros estamos Desinformados Pero a nosotros Nos parece virtuoso Que se esté dando Un debate así En el que haya entrado Con Todo El gobierno La secretaria Alejandra Frausto La directora De cinematografía Las figuras Del cine mexicano Haya Ocasionado Eventos Como el de ayer Que veíamos Las fotografías Que encabezó Luis Estrada Que buen debate Abrieron Ojalá Tenga un final Virtuoso Y no quede Y no quede Nada más En otro Pues en otro Debate Como si nos faltaran Debates En el México Ojalá Suerte Y si puede Nos gustaría Mucho escucharla El martes Claro que si Ciro Con mucho gusto Gracias Leticia Buen día